Por la próxima temporada Busca su juguase de central, de hecho parece la posibilidad más factible Pero de todas formas lo iremos viendo durante el... 1-2-3 por acumulación de tarjetas y por expulsión En el caso de Ruiz de Galarrete, es de los centrales turdos, de Vermalen y de Ombiti Queremos el trofeo de este partido amistoso Y no experimentará las mismas dificultades que en otros partidos Sí, sin duda, Nesoneau, de 24 años, uno de esos jugadores que está buscando destacar Si hoy hace un buen papel, pues igual llama la atención Partido en Sudáfrica justo antes de acabar la liga Quizá, pues, eh... Izquierdo, semido lateral derecho, pareja de centrales, ojo Voy a Rona, ahora se le lleva Dembélé, Dembélé recorta, le pega Dembélé ¡Gol! ¿Va de cara al siguiente curso? Sí, son varios goles en este último mes Porque son los dos del Vía Real Izquierdo, semido a la derecha, pareja de centrales con Busquets y Riuvina Mina, central Pelota en la frontal del área, estaba buscando el perfil ahí, Kamabilia Que haya un solo, dice el ámbito que no hay nada La pelota será para el Barça Bien, Dembélé con el detalle, tocando la de tacón para Alañá Alañá, que se acerca al área, el balón de Alañá, un pelín largo para Semedón Partido en el que no consiguió marcar, otro error en la salida, este es de Mabunda, recuperó Dembélé El pase de primeras de Suárez, que no es bueno Círculo central, a punto de perder la Suárez, y hay falta Vemos como Sergio Busquets intentaba mantener el esferio Ahí Rakitic la dejó pasar, cuidado que se viene Mamelodi, Sandon, puede marcar el empate Hace el pase de Belén, no consigue cortarle el defensor de Mamelodi El pase de Alañá, Suárez Puertiñen la pone atrás No hay remate de Suárez, la caza ahora el uruguayo Aguanta Luis Suárez Luis Suárez se va a la parte izquierda del área Sigue Suárez, intenta hacer una piega a Tao Cuatro hombres en la barrera, le pega a Tao El disparo se va a todo el club Barcelona Perfil medio-bajo Ani Suárez, entrando para Luis Suárez ¡Gol! Ven ante un rival así sus limitaciones Vamos a ver ese centro desde la izquierda El balón cabeceado Mientras tanto, Ikei Messi que tiene ahí Bueno, pues su momento de diversión en el banquillo Vaya pase ha puesto para Suárez En la frontal la tiene Suárez, recorta sobre el portero Jango La salida de Jango es buena Luis Suárez que va mirando Vamos a ver ahora la acción por la parte izquierda del centro Despeje de Rakitic con el pecho Para que intente llevárselo dentro del área Viglia, vaya acción de Viglia Llega Jerry Mina para el área Viglia casi Tenemos cómo se marcha de Lucas Dini Germán, metiendo un buen pose para Viglia Viglia tiene el área, la pone Céspeda Deniz, Deniz para Dembélé Busca el doblete, Dembélé Remate Rakitic, cae la pelota para Dembélé Que abre para Luis Suárez, la pone en el segundo Paso metros, la dejó atrás Aunque recibió con disparo ¡Oh, Ter Stegen! Y la sacó Ter Stegen Sí, ya dejó que Cana antes un cambio de orientación Jugadores prefieren combinar antes de buscar la jugada individual Dembélé rapidísimo, la pone en el segundo Palo, Deniz al polo Primera parte de marcar en la portería Que él nunca olvidará Esa portería ¡Oh, ahora que quiere hacerle lío al colombiano! La juega Trastau ¡El remate! ¡Fuera! Llegando desde atrás El futbolista de Momelody Sanddowns Ahora que corra Dembélé Dembélé ahora que va a tener por el medio la opción de Luis Suárez El centro de Dembélé para Suárez ¿Dónde ha sido año Dembélé? Porque se veía perfectamente la imagen previa Lo tiene en la parte izquierda nuevamente el jugador Ponte Medres Aguanta a Deniz Deniz en cara Deniz lo puede pegar Dispara a Deniz arriba Acaba de conceder el Barça Ese córner Además Irrimina Atropella al Liniere La pelota Ahí a Biliat Biliat para el remate Arriba Disparo que se os Ernesto Valverde José aquí Va a renovar ya directamente el once O sea, ¿qué se espera ahora después del descanso? Reto hasta Cuenca Pues tal y como yo esperaba El que no entra es Messi Que suponemos que entra El once de la primera parte Y el once de la segunda Ahí lo está jugando el Barça El centro desde la derecha Ojo, el balón suelto Vamos ahí, ese centro de Sergi Roberto Punto de atrás de Torren Sigue Alcácer La tocó a Lesbial El remate ¡Muera! Ahí está el centro desde la izquierda El control de Alcácer Ahí quería controlar Coutinho Que viene de Matío Sí, es cierto Ojo, ahora ese balón en la frontal Le pega Kekana El conjunto azulgrana Oh, mete un gran balón para la carrera de Ales Vidal Continúa Ales Vidal El centro para Alcácer La deja atrás Pero no Combinando ahí con Ales Vidal La recibe André Gómez Le pega André Atrapa finalmente Roberto Entra en el área Sigue Sergi Roberto Le pega a Sergi El disparo arriba La aventura individual Y luego el remate Se marchó fuera por poco Letiz Jovan Bronkhor Zulagué Varios futbolistas que Pues el centro buscando a Pauleño Atrapa finalmente Banda derecha para Galarreta En cara al 40 La pone Galarreta Atrapa Sin problemas Deniso Tiene la pelota ¡Uy! El error en la salida El pase atrás André Gómez ¡Gol! ¡Gol! Anere ya no ataca Con la misma velocidad Que viene a Ales Vidal El centro atrás El remate Que intentó Paco Alcácer Julga Messi jugando para Ales Vidal La recibe al argentino Messi controla Messi la pone El remate Arriba Individual El disparo Le sale un pase Milakasi ¡Gol! El gol de Mamelodi Sundowns Consigue anotar El equipo sudafricano En este minuto 30 Se viene Messi Messi en la frontal Messi para Ales Vidal Y no consigue Deja de ser resolutivo Vaya pase de Sirino Fuera de fuego Otro Aunque es evidente Que tiene mucho que pulir El disparo Sílense ¡Vaya obús! Mamelodi Sandowns Sabemos Ese disparo potente Con la pierna Y Messi Roberto Mete un gran pase Para Alcácer Recibida con total libertad Le pega Messi ¡Ojo! Ahí en Buine También con mucha libertad En esa banda derecha Sirino Le pega Sirino Atrapa Silenzen Alcácer Decide con total libertad El próximo Gracias por ver el video.